hola qué tal bienvenidos a su programa negocios en tu mundo inspiración para la acción les acompañamos bien en monsalve y juan carlos lleves que también cómo estás muy bien juan y con temas muy interesantes para el día de hoy qué te parece este métodos ágiles de trabajo para mejorar la productividad y los resultados de las empresas me encanta y además vamos a hablar sobre cómo convertirse en un líder consciente y otro tema cómo se relacionan los influenciadores con las marcas muy bien entonces aprovechemos el tiempo y comencemos con nuestro programa un camino posible para tener empresas sostenibles es también al interior de ellas cultivar lo que tiene que ver con el liderazgo consciente por eso hemos invitado a maría victoria riaño que además es la autora de un libro muy hermoso del cual nos viene a hablar maría victoria bienvenida a nuestro programa que rico tener acá con nosotros y empecemos por contar sobre el título de tu libro y de dónde salió bueno gracias juan carlos por la invitación y bueno si es un tema que nos debe apasionar a todos yo creo que definitivamente todos queremos un mundo más sostenible un mundo mejor y yo creo que este es el camino posible bueno todos somos líderes nace de mi experiencia de mi experiencia como como presidente de una compañía de hidrocarburos en colombia donde iniciamos todo un camino hacia 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 generar estas empresas donde la gente vaya a trabajar feliz empezamos como con una declaración de gente feliz y poder compartir todas esas herramientas de cómo nos llevó a que la gente fuera feliz a generar conexiones con los grupos de interés ya poder generar un modelo donde definitivamente transformamos vidas cuál es esa fórmula ese paso a paso para que una persona se convierta en un líder consciente bueno lo primero es empezar por nosotros mismos yo creo que el trabajo más difícil que hay que hacer es el tema de como esa introspección de nosotros mismos de que queremos hacer mejor descubrir nuestras fortalezas descubrir nuestra capacidad de escucha que claramente lo que nos lleva a tener a conocer más a saber más nosotros sabemos como personas que es lo que sí sabemos y qué es lo que no sabemos pero hay un mundo gigantesco de alternativas que podemos acceder a ellas a través de la escucha a través de esa empatía que podemos generar como líderes de esa coherencia y de ahí viene el tema todos somos líderes primero me autolidero después armamos estos grupos como el nosotros con estos como acuerdos de cómo comportarnos de cultura para poder hacer actividades y tener esos resultados excepcionales bueno acabas de nombrar un tema que es bien interesante y es el de cultura consciente a partir de esos líderes que se han venido forjando en las organizaciones háblanos al respecto cuando hablamos de cultura en las organizaciones entonces casi que hablamos de cultura y como si eso estuviera en el aire o en la las paredes o sencillamente escrito en documentos y resulta que cuando generamos una cultura consciente pues ésta se siente ésta es tangible se siente en la energía uno cuando entra a una empresa a una casa o llega a un país diferente siente la energía que se que se genera alrededor y qué comportamientos son los más característicos los que se reconocen lo que están bien vistos lo que no no nos gusta ver y esa cultura se genera entre todos cuáles es ese ejemplo de comportamiento que damos qué es lo que premiamos y reconocemos y qué es lo que dejamos pasar hay veces hay comportamientos que dejamos pasar como por evitar conflicto y esos pueden además verse como si permaneciera entonces la cultura consciente es cuando realmente tenemos comportamientos de cuidar a los demás de cuidar el medio ambiente de hacer que nuestra gente sea feliz y fomentar esa felicidad de poder ser innovadores generar ideas reconocer que nos podemos equivocar pero aprender de esas equivocaciones de buscar las eficiencias de mejorar cada día pero sobre todo todos los días podrían sorprender y sorprender a estos seres humanos que entregan sus talentos a las organizaciones Esta historia que les voy a contar a continuación combina adversidad también con oportunidad vamos a estar con Jaime Gómez que es el gerente del áscar que nos va a contar algo que pasó que en su momento fue trágico pero que también abrió las puertas a nuevos caminos Jaime cuéntanos qué fue lo que pasó bueno bueno si efectivamente en el 2008 noviembre finalizando el año pues yo perdí a mis padres y a mi hermano en un accidente en la cola del zorro y yo trabajaba los tres manejamos la empresa cabeza mi padre y y desafortunadamente pues ahí tocó cambiar todas las proyecciones que eran en el momento me tocó a mí coger la empresa pues yo creo hombre que que las cosas nos las pone la vida en su debido momento entonces ahí empezamos yo lo llamo como el después de entonces ahí empezó como una nueva historia pues y ya mi historia gerenciando la compañía claro entonces te tocó meterte a la gerencia a la administración aprender del tema y nos dices que una de las claves que has aprendido es lo que tiene que ver con planeación exactamente Juan a ver yo creo que uno en todo este proceso y este camino va aprendiendo muchas cosas yo creo que uno todos los días aprende cosas yo creo que y ha aprendido que la planeación en una empresa es es vital a veces uno se enfoca mucho en lo en lo urgente y descuida lo importante entonces yo creo que hay que sacar esos espacios para sentarse con su equipo o sea su equipo o sea su sus asesores a planear que se va a hacer en la empresa yo creo que eso es parte vital de este proceso y bien otro concepto que también nos vas a explicar que es el de organización que es muy parecido y es que además es complementar bueno si este tema de organización pues yo creo que es el hilo conductor cierto de la planeación yo creo que hay que después de ese planeamiento esa planeación estratégica yo creo que hay que organizar con su equipo el cómo cuándo y cuándo para qué yo creo que sigue esa parte tan importante también que también es otra cosa que hemos venido aprendiendo pues en esta larga carrera ya es de de vos tenés muchas ideas o el equipo tiene muchas ideas pero hay que saberlas aterrizar cierto hay que saberlas ejecutar yo creo que eso es lo más importante tener muchas ideas pero aterrizarlas una a una ejecutarlas para los entornos de alta incertidumbre que están viviendo las empresas de todos los sectores una de las grandes respuestas es trabajar en la agilidad de las respuestas para hablar de este tema estoy hoy con luces estela gómez serna ella es la encargada de creatividad y estrategia en la empresa máximo impacto consultores luces estela es un placer tenerte en negocios en tu mundo qué te parece si empiezas contándonos qué es agilidad y qué es agilismo bien es mira una empresa ágil es aquella que tiene la posibilidad de trabajar o de generar ese marco de agilismo en sus operaciones en sus decisiones y en la creación de sus productos y servicios con relación al cliente está soportada en cuatro pilares supremamente importantes que nacen del desarrollo de software y que ahora están buscando cada vez más generarse en otro tipo de entornos de negocio hay unos pilares hay un pilar que tiene que ver con la documentación con que es más importante el producto que le pueda servir al cliente en vez de una serie de documentaciones y una serie de soportes para para poder lograr donde la conversación con el cliente es mucho más importante y sus necesidades pueden ser más vitales que un contrato que se haya tenido en cuenta o que se haya desarrollado con ellos o que ya se haya acordado o firmado donde también es importante definir que hay cambios y la incertidumbre nos han nos ha permitido establecer y entender que los cambios cada vez son más rápidos dentro de los desarrollos de negocio entonces si yo tengo dentro de mi posibilidad desarrollar esos cambios mucho más fácil será para las para los clientes todo este ejercicio y donde la confianza con el cliente y la espera es la experimentación continua es el soporte vital de el agilismo entonces nos esté la cuenta nos que se necesita para hacer una empresa ágil varias cosas ya en el ya en el perdón dentro de las dentro de las estrategias que tiene que una empresa ágil está buscando tiene que ver con su cultura organizacional porque una empresa ágil busca independizar la toma de decisiones jerárquica y poner al equipo de trabajo en el centro y en el marco principal son los protagonistas del desarrollo de esta meta de estas metodologías donde no hay jerarquías sino que hay unas nuevas formas de conversar de tomar decisiones de hacer relacionamiento de negocios y de trabajo con los miembros de equipo donde se busca generar más confianza y que entre todos podamos conocer cuáles son las habilidades de cada uno que le permita dar mayor valor a la entrega de ese producto entonces las organizaciones necesitan un poco de cambio de chip y ese ha sido el principal la principal dificultad de las empresas cuando quieren entrar al agilismo porque no es sólo una mecánica no es sólo una técnica es un cambio cultural que va ligado a ese proceso de agilismo precisamente eso estaba pensando yo que cambiar el chip es muy complicado entonces cuéntanos si existe alguna estrategia o herramienta para iniciarse en el agilismo bien sí la verdad sí existen herramientas y hay metodologías y técnicas que le permiten a la empresa entrar en procesos de agilismo yo recomiendo hacer varias cosas en paralelo el primero tiene que ver con hacer pilotos de metodologías de proyectos algo así como que pudieran comenzar a explorar una metodología de agilismo con un equipo pequeño para que entiendan cuál es el efecto que tienen dentro de las organizaciones lo vemos lo estamos piloteando en varias organizaciones la metodología scrum para desarrollo de proyectos que no necesariamente tengan que ser de software como normalmente se hace como se está moviendo la interrelación entre los influenciadores y las marcas hemos invitado a andrea usa de telscore para que nos cuente sobre esa dinámica como estando andrea bienvenida y qué es lo que está pasando ahí muchas gracias por tu invitación claro lo que está sucediendo es que en este momento los influencers se han convertido en un medio y es un medio totalmente completo porque no solamente hablan de las marcas y están a disponibilidad de las marcas sino que también tienen todo un bagaje en producción que ahorita la tecnología nos está permitiendo hacerlo así que en este momento el mercado latinoamericano va hacia esa nueva tendencia del marketing de influencers y hay un dato muy relevante es que esto se convierte en una oportunidad para muchos emprendedores que sean influenciadores y que ganen dinero adicional como es eso claro que sí fíjate que nosotros en la plataforma acertamos influencers desde 300 seguidores eso es una gran novedad porque digamos que las personas o las marcas creían que los influencers eran solo personas famosas que tenían millones de seguidores ahora una persona que tenga desde 300 seguidores es considerada influencer y eso es lo importante que en este momento las marcas pueden trabajar con nano micro que son realmente los que están en la base de la pirámide que son los que menos influencers seguidores tienen pero que nos van a dar más engagement esa es una muy buena oportunidad de emprendimiento Andrea que debería tener en cuenta una empresa a la hora de contratar o de generar una campaña con influenciadores Pienso que lo primero es definir el objetivo cuál es su objetivo es alcance a través de awareness o es engagement o es compra es decir hay que definir cuál es el objetivo primero y una vez tengan definido el objetivo por supuesto cuál es ese target objetivo objetivo al que va dirigida su campaña los influencers tienen ese gran beneficio y es que las redes sociales hoy nos permiten abrir cuál es el target específico para que no haya desperdicio de presupuesto entonces una marca contrata un influencer adecuado para que hable de su marca al target adecuado y el influenciador que debería tener en cuenta para que le vaya bien en ese mercado Bueno un influencer siempre tiene que estar todo el tiempo en movimiento de hecho la misma plataforma por ejemplo nos marca cuando un influencer ha dejado de postear la última semana haz de cuenta como que lo duerme porque porque un influencer tiene que estar en constante movimiento porque su engagement se puede caer así que los influencers tienen que estar siempre totalmente conectados con su contenido con sus seguidores para que estos sigan siendo leales a ellos y a su contenido por supuesto Bueno finalmente contemos sobre la buena noticia de la llegada de Telscore a Latinoamérica y lo hace a través de Colombia Claro que sí lo hace a través de Colombia como puerta de entrada a Latinoamérica básicamente porque digamos que el consumo de Colombia en internet es de 10 horas 7 minutos en promedio por persona que es un consumo muy alto de hecho es el consumo más alto en Latinoamérica y adicionalmente el consumo en redes sociales es de 3 horas 45 minutos ocupando el segundo lugar después de Filipinas así que por eso los asiáticos han decidido arrancar con Colombia como punta de lanza para Latinoamérica Y después de comerciales vamos a tener unos pitch de las emprendedoras que hacen parte del programa de Med Community La capacitación virtual vino y parece que para quedarse por mucho tiempo y la gamificación es una estrategia de aprendizaje organizacional que puede ser clave para estos equipos de trabajo remotos Para hablar de este tema estoy con Orlando León, él es gerente de León Consultora Orlando, bienvenido a Negocios en tu Mundo y qué te parece si nos cuentas qué es la gamificación y para qué sirve Bien, muy buenas, muchísimas gracias por la invitación La gamificación es una técnica de aprendizaje que permite llevar las mecánicas de un juego a contextos, entornos o temas que no son juego Y eso en cierta forma lo que permite es que los participantes se conecten, generen un mayor engagement, un mayor compromiso, una mayor motivación con relación al tema que se esté abordando Así que facilita, facilita el aprendizaje, facilita la comprensión y especialmente la atención y el involucramiento Imagino entonces que la gamificación ocupa en este entorno un papel predominante ¿Cuáles son los mayores desafíos que ayudan a resolver la gamificación? Bueno, desde mi observador, los tres grandes desafíos que ayudan a resolver la gamificación Tiene que ver con, primero, ganarse la atención de los socios del aprendizaje del participante O sea, necesitamos, como primera medida, ganarnos su atención Segundo, provocar involucramiento No es suficiente con que la gente esté atenta, sino que se involucre en el proceso Y el tercero es generar engagement y compromiso Que él o ella vuelva el aprendizaje activo y no pasivo Y eso se logra a través de la motivación que logran los procesos gamificados O sea, definitivamente esas tres, te las repito, Vianney Son ganarnos su atención, involucrarlo y generar compromiso Para que el aprendizaje no se quede quieto Sino que efectivamente se lleve a los puestos y áreas de trabajo Bueno, y uno ve esta metodología que la aplican mucho en el tema educativo De universidades, de colegios ¿Por qué es una estrategia para el aprendizaje en el tema organizacional? Bueno, es una estrategia porque la pandemia pasó del aprendizaje virtual Del aprendizaje presencial al aprendizaje virtual Y el aprendizaje virtual demanda, Vianney, mucha más atención Mucha más concentración, consume mucho más energía Y en tal virtud, esa energía que se roban los procesos aburridos, tediosos, pasivos Es la que tenemos que transformar en procesos divertidos, entretenidos Donde pasemos de ser receptores de información A proponer acciones de solución Y eso logra la gamificación Hola amigos de Negocios en tu Mundo En esta ocasión les vengo a presentar dos pitch participantes de MEC Community Veamos que nos tienen para hoy Percibes que en tu compañía se siente un ambiente laboral más tenso Y que adicional tus colaboradores se sienten cada día más estresados con las nuevas tecnologías de trabajo ¿Sabías que el 65% de los trabajadores ha experimentado un nivel de estrés severo y que eso causa que su productividad dentro de la organización baje significativamente? Estas siempre son realmente alarmantes Nosotros somos Margaret y Carolina, de Equilibrio Corporativo Brindamos programas de bienestar para las compañías basados en cuatro elementos clave Productividad Manejo de las emociones Control del estrés Y alimentación saludable ¿Cómo lo hacen? Nuestros entrenamientos se realizan online y van acompañados de material descargable para realizar ejercicios de acuerdo a los temas propuestos Adicionalmente nuestro contenido se puede ajustar a las necesidades partiendo de un diagnóstico previo o de los objetivos de la empresa Justo a tu medida Los principales beneficios de implementar un plan de bienestar en tu compañía son 1. Aumento de la energía 2. Incremento de la productividad 3. Trabajadores más comprometidos 4. Reducción de los accidentes laborales 5. Mejoramiento de tu malabra Un plan de bienestar para tus colaboradores puede ayudarte a ahorrar hasta 12 millones de pesos por trabajador al año Te invitamos a que agendes una cita en nuestra página web para que nos cuentes cuáles son los objetivos de bienestar de tu empresa Y así alinearemos nuestro contenido a tus necesidades Recuerda, el bienestar es la suma de hábitos que se construyen diariamente Equilibrio corporativo Te esperamos Hola ¿Sabías que las micro, pequeñas y medianas empresas o MIFIMES representan más del 90% de las empresas en el mundo? ¿Pero sabías que más del 50% de las MIFIMES no logran sobrevivir 5 años después de haber sido creadas? ¿O que más del 80% de estas no logran cumplir una década? Y todo esto se debe, en mi concepto, a la falta de formación empresarial Soy Jimena Monclu, abogada y contadora de profesiones Y mi emprendimiento se llama EducaEmpresa Una plataforma educativa de formación empresarial que ayuda a los emprendedores a convertir sus emprendimientos comerciales o sociales en verdaderas empresas de éxito y sostenibles en el tiempo EducaEmpresa ofrece actualmente contenido gratuito y pago de formación empresarial Sobre la gestión legal y fiscal de las empresas comerciales, de las empresas sociales, de las empresas familiares y de las empresas que hacen parte de la economía naranja a través de cursos, talleres y capacitaciones EducaEmpresa EducaEmpresa quiere llegar a ser reconocida como una organización que fomenta, fortalece y promueve los emprendimientos a través de actividades de formación o training, de acompañamiento o mentoring y de conexión o networking La invitación entonces es a que te unas a nuestra comunidad de aprendizaje de formación empresarial y entre todos ayudar a construir más empresas exitosas y sostenibles Y así llegamos a la parte final de nuestro programa con la invitación para que nos sigan en las diferentes redes sociales Estamos como Negocios en TM Y yo les cuento que estamos preparando la versión 2021 de la feria Emprender Expo Este año también será virtual y tendremos presencia en varios países de Latinoamérica Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción